hola hola como están estamos aquí en la casa rosada al frente casa el palacio de economía con nacionalidad argentino esta es la bandera argentina y acá tenemos para la mano la casa rosada pues no se ve tan rosada dicen que por la mañana vienen caminando a mi ley creo que llegan helicóptero o algo así helicóptero y luego lo ven caminando para entrar a trabajar pero no vive ahí bueno muy bonito acá vine hace seis años creo un poco más pero estábamos en invierno primavera está en lo frío no sabe igual muy bonito para que llegue a la asociación de madres de plaza de para la mano mi ley la asociación de madres de plaza de mayo no 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 pasa igual está es un fierro duro muy caliente de coger en uruguay el país como como está como lo dejaron y vamos a ver cómo evolucionar y aquí llegamos a esto parece un templo de atenas benedith heredita tita web bueno que será exactamente a mirar para todos